Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy muy bien. Tenemos en este momento el Fireteb Stick 4K Max, el dispositivo más reciente de Amazon, compatible con 4K HDR e incluso Wi-Fi de sexta generación. ¡Suscríbete al canal! También podemos conectarlo hacia un puerto USB del televisor. Viene incluido, como te decía, este pequeño cargador para poder alimentar de corriente al Fireteb Stick. Vienen incluidas dos pequeñas baterías AAA y ambas van a decir Amazon Basics. Como vas a ver aquí, estas pilas las vas a tener que colocar dentro del control remoto. Este control remoto es el más completo de los Fireteb Stick. Para colocar las pilas es muy fácil, únicamente deslízas en la tapa de atrás. Listo. Agrega las pilas con el más hacia arriba. Y finalmente la tapa, otra vez, hacia arriba y listo. Está alimentado con baterías nuevas. Viene incluido también el cable micro USB, bastante largo, eso sí, para poder conectar al cargador o al puerto USB del televisor. Y por último, tenemos este pequeño adaptador HDMI en el caso de que no haya mucho espacio en nuestro televisor o entre el puerto HDMI. Para conectar el Fireteb Stick al televisor puedes hacerlo de dos maneras. El primero es que conectes este Fireteb Stick al puerto HDMI de tu televisor y el cable USB que viene incluido en la caja lo conectes a este único puerto micro USB. Y la punta que sobra puedes conectarlo directamente hacia uno de los puertos del televisor. Pero si es que el televisor no tiene puerto USB, puedes utilizar el propio cargador de Amazon para que así lo alimentes de energía. Únicamente conectas el puerto USB al cargador. El Fireteb Stick al puerto HDMI de tu televisor. Y el cargador al tomacorriente y listo, se va a encender. Así que vamos a configurarlo desde cero y en otro video van a poder ver todas las aplicaciones y trucos para que puedan aprovechar al máximo su Fireteb Stick. Por arriba le voy a dejar un enlace. Cuando conectes el dispositivo se va a ver de esa manera, se va a mostrar ahí el logo del Fireteb Stick. Esto puede tardar unos cuantos segundos, así que ten paciencia y espera que salga del logo. Te recomiendo que le pongas pausa al video porque seguramente te va a tocar esperar bastante. Luego te va a pedir vincular el control remoto hacia el Fireteb Stick y para ello te pide que presiones unos segundos la casita. Presionamos. Ahora te pide que presiones el botón de Play. Y listo, aquí vamos a tener que elegir el idioma. El hijo español de Estados Unidos. Me dice que la alimentación USB no es suficiente, pero no importa, así como está conectado va a funcionar. Así que tocamos OK. Va a estar buscando redes. Elegimos nuestra red Wi-Fi, tocamos Red Home. Ingresamos la contraseña. Y para movernos podemos utilizar la rueda de este mando para poder ir hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y el del medio para seleccionar la letra. Finalmente tocamos en la opción de conectar. Y aquí se va a estar conectando a nuestra red Wi-Fi. Ya está conectada. Ahora lo que va a hacer es buscar algunas actualizaciones. Si es que es la primera vez que estás conectando el Fireteb Stick a una red Wi-Fi, va a descargar una o dos o hasta tres actualizaciones. Y eso puede tardar 5 minutos, 10 minutos o incluso media hora, incluyendo también la velocidad de tu conexión de internet. Puede ser que tarde un poco más o puede ser que tarde un poco menos. Así que aquí te toca nuevamente esperar. Una vez que se haya reiniciado una o dos o hasta tres veces, te va a mostrar este aviso que dice finalizando actualizaciones. Y finalmente te va a pedir que ingreses tu cuenta de Amazon. En el caso de que no tengas una cuenta de Amazon, vas a tener que ingresar desde la computadora o teléfono hacia Amazon.com para que te crees una cuenta. Como yo ya tengo una cuenta, toco el icono de la izquierda, inicia sesión y aquí nos pide ingresar hacia Amazon.com barra code. Así que vamos a la compu. Desde la computadora vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Amazon. Vamos a colocar aquí nuestra cuenta e iniciamos sesión. Ahora ingresamos a Amazon.com barra code. Tocamos Enter para ir a la página. Y aquí nos pide registrar el dispositivo. En esta ventana lo que nos va a pedir es ingresar el código que vamos a ver en el Fire TV Stick. Aquí en el Fire TV Stick vamos a ver un código de seis letras. Ingresamos esas seis letras aquí en la página. Tocamos en Continuar. Y listo, nuestro dispositivo se ha registrado correctamente y aquí en la pantalla del Fire TV Stick nos da la bienvenida. Nos dice que este dispositivo Amazon Fire TV Stick 4K Max se va a registrar en nuestra cuenta. Así que vamos a continuar. Nos pregunta si es que las contraseñas Wi-Fi se van a abordar en nuestra cuenta de Amazon. Yo toco en Sí. En el caso de que tengamos alguna copia de seguridad la podemos restaurar como por ejemplo aplicaciones o incluso las cuentas. Así que yo en este caso voy a tocar Omitir. En esta pantalla nos pide que activemos el control parental. A mí se me hace un poco molesto ingresar el pin de seguridad. Así que yo por el momento toco en Sin Control Parental. No lo activo. Está preparando el control remoto para la configuración. Aquí nos avisa que va a reproducir música y que nos aseguremos de que el control remoto sube y baja el volumen. Así que tocamos en Siguiente. Aquí nos dice que subamos el botón de Subir y Bajar el volumen. Fíjate que voy a subir el volumen para poder escuchar la música. Aquí está ahora. Me pregunta si es que escuché el sonido. Toco en Sí. Y listo. Nada más. Ya con esto hemos configurado el control remoto. Y el Fire TV Stick ya está configurado. Aquí me sugiere que compremos una cuenta de Prime Video para poder tener acceso a muchos catálogos propios de Amazon. Por ahora yo le voy a tocar en No Ahora, Not Now. Tocamos. Está cargando, imagino, la configuración del sistema y todo el sistema operativo. Y finalmente nos da la bienvenida al Fire TV. Únicamente tocamos el botón de OK para ir a la opción de Entendido. Listo. Y finalmente seleccionamos el usuario que quisiéramos elegir para este Fire TV Stick. Voy a tocar el primer usuario de Nistec. Y listo. Así hemos llegado a la ventana de inicio del Fire TV Stick 4K Max. En el caso de que el perfil que hemos elegido no sea el nuestro, podemos incluso cambiar de perfil. Vamos a tocar el botón derecho hasta llegar a la opción de icono del perfil. Y aquí podemos cambiar cada uno de los perfiles que ya tengamos registrados previamente. O también podemos agregar un nuevo perfil con un nuevo icono que no le veo de tanta utilidad. Porque me parece que cuando tú ves alguna película en un perfil, esa misma película o ese historial también se va a guardar en ese otro perfil. Entonces yo creo que no le veo utilidad. Para configurar la pantalla aquí en el Fire TV Stick es muy sencillo y te muestro cómo se hace. Vamos a ingresar con nuestro control hasta el lado derecho de la tuerca. Ingresamos. Ahora vamos hasta pantalla y sonido. Y aquí vamos hasta donde dice pantalla. Aquí en pantalla vamos hasta donde diga calibrar pantalla. Si es que yo presiono el control de arriba hacia abajo, se va a cambiar el tamaño de la pantalla. Voy hacia abajo. Y todo se va a hacer mucho más pequeño. En el caso de que esté bien así, lo dejas o si no, lo vas agrandando, únicamente subiendo o bajando la rueda del control. Una vez que ya está cuadrado, toco en aceptar y lo puedo dejar ahí. Solamente hubo una escala de 1%. Si por si acaso se sigue viendo mal y no se ve cuadrado, vas a tener que utilizar el control remoto propio de tu televisor. Y vas a tener que ingresar a la configuración de tu televisor. Aquí vas a ingresar hasta donde diga pantalla. Relación de aspecto. Aquí está relación de aspecto. Ingresamos y aquí vamos cambiando. En este momento está en 16.9, está bien. Pero de repente tú puedes cambiar de 4.3, 1.1, el que se adapte mejor. En algunos televisores está con la opción de zoom activado. Eso hace que todo se vea muy grande y que no ocupe la pantalla. Así que yo te recomiendo dejarlo en 16.9 o si es que tienes la opción de 1.1, déjalo ahí. 16.9 o 1.1. Una vez que terminas de calibrar, tocas la opción de salir. Y listo, aquí estamos ya con la pantalla calibrada. Si por si acaso tu televisor tiene algunos problemas para reproducir contenidos, te recomiendo desactivar algunas funciones aunque sean compatibles. Esto podría deberse a alguna compatibilidad o incluso con la misma aplicación. Así que vamos aquí a la configuración del Fire TV Stick. Vamos a pantalla y sonido. Aquí vamos a pantalla y aquí en pantalla vamos hasta donde diga velocidad, regular velocidad de fotogramas. Por defecto está desactivado pero yo te recomiendo activarlo. En el caso de que la aplicación necesite altos fotogramas lo va a adaptar automáticamente. Lo otro es que te recomiendo bajar la profundidad de color. Por defecto a veces está hasta 10 bits o incluso 12 bits. Si la aplicación tiene parpadeos, redúcelo hasta 8 bits para que si no tenga tanto color y así el Fire TV Stick no sufre tanto para reproducir contenidos. Lo otro que te recomiendo activar es el formato de color. Por defecto está en ICBSR para televisores. En el caso de que utilices un monitor utiliza RGB. Yo por si acaso lo dejo en automático pero si que utilices un televisor netamente activa aquí YCBR para poder ver todo tipo de contenidos únicamente compatibles con Smart TV. Y finalmente la configuración del rango dinámico. Por defecto el televisor está en auto regulable. Si tu televisor es compatible con HDR utiliza siempre HDR. En el caso de que no sea compatible con HDR esta opción no la vas a ver. Así que en el caso de que tu televisor si sea compatible en HDR yo te recomiendo dejarlo aquí en auto regulable. Para que así únicamente se active cuando el televisor o la aplicación lo necesite. Y finalmente el modo de juego que hace que los fotogramas se vean un poco más fluidos. En el caso de que utilices juegos en el televisor o aplicaciones que necesiten alto rendimiento. Yo por si acaso lo dejo activado para que así tenga la mejor compatibilidad. Si tienes un televisor 4K quizás la resolución no está bien ajustada. Y no veas el contenido con una gran calidad que ofrece tu televisor y no lo estás viendo así. Vea aquí a configuración, luego a pantalla y sonido. Aquí vas a pantalla y aquí en pantalla resolución de video. Este televisor es compatible con 4K Ultra HD. En el caso de que tu televisor no sea compatible con esa resolución. Ajústalo hacia la resolución que si sea compatible con tu televisor. Por defecto ya lo detecta automáticamente pero en el caso de que no sea así. Utiliza alguna de estas que están viendo aquí en pantalla. Para que el control remoto pueda funcionar bien aquí en el Fire TV Stick. Hay que activar también la opción de HDMI Sec. Vamos a ir a la configuración del Fire TV Stick. Vamos a pantalla y sonido. Aquí en pantalla y sonido bajamos hasta donde diga control de dispositivo Sec HDMI activado. A veces está desactivado, hay que activarlo. Y de esta manera nos aseguramos de cuando nosotros apaguemos el televisor. Eso hace que apague completamente el televisor y cuando yo encienda. Listo, ya encendió. Y una vez que encienda ya nos aseguramos de que el control remoto puede manejar completamente. Tanto el Fire TV Stick como el propio televisor. Si tu control remoto no apaga o no enciende o no hace nada en el televisor. Me refiero por ejemplo a subir el volumen también. Eso quiere decir que falta activar el HDMI Sec de el televisor. Entonces con nuestro control remoto del propio televisor. Vamos a ingresar a las configuraciones para activar la opción de HDMI Sec. Este es un LG y aquí en este LG está en las conexiones de red. Luego aquí está más abajo en las opciones de dispositivo HDMI. Y luego aquí más abajo está aquí Sim Link o HDMI Sec en este televisor. Está activado. Y una vez que salgo de esta configuración voy a salir. Una vez que salgo de esta configuración yo puedo utilizar este control remoto para poder moverme dentro del menú. Utilizando el control remoto del televisor. Esto me permite a mí por ejemplo cuando yo apague y encienda. El televisor también va a encender o apagar el Fire TV Stick. Puedo moverme por todo el menú. E incluso puedo lanzar algunas aplicaciones. Por ejemplo Netflix. Voy a abrir Netflix. Y listo. Aquí se va a abrir Netflix. No está instalado en este momento pero lo va a abrir. Por lo tanto yo te recomiendo tener activado el HDMI Sec. Tanto del propio Fire TV Stick como el propio televisor. Para que así puedas utilizar ambos controles. Si por si acaso quieres cambiar de la conexión de red Wi-Fi vas a tener que ir acá al lado derecho. Vas a la tuerca. Aquí tocas red. Y aquí puedes cambiar la red Wi-Fi a la que estabas conectado al inicio de la configuración. En el caso de que no quieras conectar tu Fire TV Stick o que no puedas conectar tu Fire TV Stick a una conexión Wi-Fi de tu casa. Puedes compartir internet de tu teléfono y el Fire TV Stick lo va a detectar para que así tengas internet en el Fire TV Stick. En el caso de que quieras utilizar un cable de red vas a tener que utilizar un adaptador de tres puntas como este que te estoy mostrando. Tiene tres puertos USB y tiene un puerto adicional para conectar la energía. El puerto que queda conectamos al Fire TV Stick y en uno de los puertos disponibles conectamos nuestro adaptador de red. Y sin configurar nada como ves ya tenemos internet en este caso por cable. En algunos casos las voces de Alexa ya está configurado en español porque ese es el idioma que elegimos al inicio. Pero si te muestra en otro idioma, en inglés o en español de España y quieres cambiarlo a Latinoamérica, aquí te la muestro. Vamos a la configuración del sistema. Voy a la tuerca. Voy a preferencias. Aquí bajamos hasta llegar a idioma. Y aquí en idioma elegimos español Estados Unidos. Ese es el que más te recomiendo. También podrías elegir español México o si no español España dependiendo de qué país seas. Yo soy de Perú y lo he dejado aquí en español Estados Unidos para que nos hable en español más o menos neutro. Abre YouTube. Aquí tienes YouTube. Me gusta esa voz de Alexa. Aquí está YouTube. Una vez que Alexa está configurada desde el control remoto podemos presionar el botón de Alexa para darle indicaciones como por ejemplo la instalación de aplicaciones. Voy a presionar el botón. YouTube. Cuando parezca un error así podemos reiniciar el Fire TV Stick directamente desde el control remoto. Para eso vamos a presionar el botón de Play más el botón OK del control por unos 10 segundos o hasta que se reinicie. Mantengo presionados los dos a la vez. Y aquí me dice tu Fire TV Stick se está apagando. Ahora sí, suelto. Y aquí va a hacer que se reinicie el Fire TV Stick. Si ya lo hemos reiniciado y aún sigue con el problema lo más probable es que la conexión de internet esté fallando o que no tengamos Wi-Fi. Así que voy a tener que volver a conectarlo. Ya he reiniciado mi modem para poder restablecer la conexión a internet. Ya estoy conectado. Por si acaso para poder revisar la conexión a internet voy a presionar el botón de Play. Aquí está buscando el estado de la conexión y ahora sí todo está bien. Voy a volver al menú de inicio presionando acá la casita. Y como ves, todo ya está mostrándose. Ahora vamos a probar nuevamente Alexa. Voy a indicarle que busque YouTube. YouTube. Aquí tienes YouTube. En este caso falta instalar. Así que instalamos acá en el botón de la nube para que empiece la descarga del dispositivo. Acá me dice que la app ahora es mía. Que ya va a estar vinculada a mi cuenta. Toco en la opción de entendido y aquí está descargando. Ahora está instalando y finalmente abrimos. Aquí tenemos YouTube dentro de Alexa. Bueno, dentro del Fire TV Stick. De la misma manera que hemos instalado YouTube, vamos a instalar Disney Plus. Vamos a mantener presionado el botón de Alexa de el control. Disney Plus. Aquí tienes Disney Plus. Disney Plus. Descargamos. Esperamos. Abrimos la aplicación. Nos conectamos a nuestra cuenta. En la parte de arriba de la descripción del video me dice que es compatible con 4K, Ultra HD, HDR, sonido 5.1 y más información. Así que este dispositivo está bastante bueno y muy completo. Y ni que decir de la fluidez del entorno porque el entorno también es súper, súper rápido. Y si que tienes una muy buena conexión a internet, por lo menos de 20, 30 megas en adelante, vas a poder cargar contenido en 4K o Full HD de una manera bastante, bastante rápida. Así que este me ha parecido que es una actualización del dispositivo 4K anterior bastante, bastante buena. Bueno amigos, eso ha sido todo por la configuración de este Fire TV Stick 4K Max. Si quieres ver más aplicaciones y cómo sacarle el mayor provecho a este dispositivo de Amazon, por arriba te voy a dejar un video donde vas a ver qué aplicaciones y más trucos puedes utilizar en tu Fire TV Stick. E incluso en versiones anteriores a esta, la 4K Max como la 4K o incluso a la versión Lite que también hemos revisado aquí en el canal. Así que nos vemos en este video y conmigo será hasta un siguiente video con más desempaquetados, reviews, pruebas de fuego y muchos videos más. Hasta la próxima.